Bueno, pues yo creo que tendrían que haber estado aquí, si no se tendría que haber celebrado con lo que hay, porque lo que creo que yo no debe ser muy normal es que de pronto no tengan pruebas, o no consten en el sumario, porque para eso se hace una instrucción en los juzgados, y por eso entiendo que tendría que estar aquí. Si ha habido un juzgado que hace una instrucción o una investigación es el que tiene las pruebas, y si aquí abren un juicio, te imaginas que es con todas las pruebas que tiene el Ministerio Fiscal. ¿Y sobre el apoyo ciudadano que has tenido hoy? Bueno, mucho apoyo, importante el apoyo, por lo menos por parte de los compañeros que trabajan en prensa, un apoyo personal también importante, y bueno, ha estado el Sindicato de Periodistas de Madrid, que pertenece a la Federación de Sindicatos de Periodistas de España, también aquí en este evento, y bueno, bien, bastante apoyo, y es importante que para estas cosas exista este apoyo, porque lo que ha buscado el Ministerio de Delegación y Delegación en todo momento es sacar una ley mordaza para que no se vea lo que ocurre en la calle, y para que la gente, los que han dejado en la calle por desahucios, los de las preferentes, los de la hepatitis C que estaban hoy aquí, tantos colectivos de educación, de sanidad, que ven que han sufrido recortes y todas las pérdidas que tienen, también del limita en el poder salir a la calle a protestar, a movilizarse, y bueno, es importante que se denuncie la ley mordaza, que por cierto, hasta la ONU la ha denunciado, y en el Parlamento Europeo también lo ha denunciado, y anoche hubo una comparecencia de Marina Albiol, que es eurodiputada en Europa por Izquierda Unida. Y te quería plantear, cuando un fotógrafo se ve sentado en una sala, en un juicio, frente a una jueza, ¿qué se le pasa por la cabeza? Bueno, pues no sé, es una situación un poco extraña, eso sí es cierto, y bueno, pues yo creo que esas cosas pasan, y que esas cosas tienen más que ver con regímenes que luego critican aquí, en este país, tanto, ¿no? Doctor Raúl, mil gracias. A ti, a ti. Muchas gracias. Nada, a ti.